¿Estás lista? Sí, Capitán, ¿estábamos listos? Hola, soy Kat y esto es Bancate la Pelusa. Llegó mi parte favorita, así que tomen nota que con esta corremos a cualquier gaucho. Bueno, en mi cabeza esa referencia sonaba como... Nutrientes. ¿Qué son y cuáles son los importantes para el vegetar? Los nutrientes son sustancias necesarias para que nuestro organismo pueda realizar todas las funciones vitales. Estas están contenidas en los alimentos. Los importantes para los vegetas, los realmente necesarios para los vegetarianos, ¿saben cuáles son? Son los mismos que para cualquier persona porque todos necesitamos nutrirnos y aunque no se lo esperaban, les, las, los veganos también somos personas. Excepto que podemos levitar. Bueno, y acá es cuando todes se ponen en modo nutricionista y empiezan las preguntas. Sí, yo soy... Ah, pero no, ¿qué te comes? Bueno, ¿qué te queda con hambre? Sí, pescado, queso, todo eso no... Bueno, esto lo digo siempre, pero lo tengo que repetir, lo voy a seguir repitiendo, supongo, hasta el fin de los tiempos. No existen alimentos indispensables, sino que existen nutrientes indispensables que los podemos encontrar en un montón de alimentos. ¿Ahora en criollo? Bueno, en criollo, la proteína de la carne es la misma que la proteína de las lentejas, así que vos decidís si te comes un bicho o te comes un yuyo. No sé quién hizo el guión, pero la verdad... Che, todos tenemos que chequear nuestra salud, no solo las personas veganas o vegetarianas, porque la verdad que comer animales no te asegura tener una buena salud. Esto fue todo por esta semana, no se olviden de seguirnos en nuestras redes y bancar el contenido local. ¡Bye!